David, el tema de Conga, no lo mencionó por su nombre, pero bueno, es un tema que ha marcado los últimos meses, además que ha determinado la salida de un gabinete, también la renuncia de otro primer ministro. ¿Cómo, en este mensaje, lo que ha dicho sobre conflictos sociales, crees que de alguna forma marca un paso hacia resolver ese tema, o más bien se va a quedar por cuerdas separadas, corriendo por un camino diferente, mientras se trata de avanzar en otro camino? ¿Es posible eso? ¿Convivir con el conflicto de Conga es posible? Primero que todo, creo que lo que hay que tener claro es una cuestión de fondo que está subyacente y que hay que hacerla explícita, en cierta medida la mencionó Álvaro Vargas Llosa, y es una rectificación. El presidente ha dicho públicamente que hemos cometido errores y debemos rectificar, y la rectificación va en el sentido de reconstruir la amplia coalición de fuerzas que permitió el triunfo electoral y cuya base social se había resquebrajado ligeramente, entre otras cosas, por el problema de Conga. O sea, tú como dirigente del Partido Nacionalista, ¿te sientes más cómodo con este nuevo escenario? Por supuesto, porque es un escenario que, primero, plantea la reconstrucción otra vez de la gran coalición social de fuerzas que permitió el triunfo, segundo, se menciona de manera explícita algo que aparecía como prohibido en el anterior gabinete, que es la idea de la gran transformación. Acá el presidente ha dicho desde el comienzo, sentar las bases para la gran transformación, avanzar en la gran transformación. Entonces, él está conciliando efectivamente la hoja de ruta con la gran transformación, y eso abre el panorama para una perspectiva de más largo plazo. Bueno, vamos a ir.